Aprovecho para decirle a los trabajadores de la salud que tengan confianza, lo que dijo aquí Zoe, nadie va a ser despedido. Los que se contrataron y nos ayudaron en la difícil circunstancia del COVID, tienen garantizado su trabajo. Y que también sepan que van a ser basificados los que estaban por contratos, es un compromiso, cerca de 100.000 trabajadores van a quedar basificados. Es algo que vamos a cumplir y que si tienen dudas ya lo planteó, aquí Zoe, va a haber una página, un teléfono donde van a poder preguntar. No van a perder su antigüedad, sus prestaciones, no va a haber disminución del salario, al contrario, van a mejorar todos los trabajadores de la salud. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.